16 años han tenido que pasar para que uno de los mayores anhelos de Rocío Jurado se haga realidad, su museo. Ella sabía perfectamente que partiría mucho antes de lo que le gustaría y que muchos fanáticos se quedarían con ganas de más. Por esa razón es que imaginaba que un sitio en el que estuviera su historia y sus pertenencias de algún modo le harían ganarle al paso del tiempo. 17. Probablemente, cuando falleció, Rocío Jurado no sabía quién cumpliría con su gran objetivo. Hoy, es Rocío Carrasco quien ha finiquitado la tarea, pero no sin antes pasar por un bosque de problemas. En ese periodo de tiempo ha habido dramas administrativos que retrasaron la inauguración, pero aparentemente también cierto manejo indebido de los fondos destinados a tal fin. No obstante, las trabas ya se han terminado. Desde el 2 de julio, el museo está abierto a todo público en Chipiona y allí la memoria de la coplera recibe a todo aquel que quiera recordarla o bien empaparse de su historia. Rocío Carrasco, como buena hija, se ha encargado de que todo luzca precioso y de que al acabado final responda a la imagen que daba su madre, pero también ha estado al pendiente de una delicadeza digna de destacar. Según han manifestado varios asistentes y han confirmado desde la institución, el Museo de Rocío Jurado huele a ella. Puede que para muchos eso no resulte del todo atractivo, pero nadie puede negar que es una apuesta espectacular. Y es que quienes conocieron a la coplera podrán sentirla más cerca que nunca desde que partió, mientras que quienes solo la oyeron por la radio o a lo lejos en un concierto se harán una idea mucho más acabada de lo que era realmente. Ángel de Thierry Mugler es la fragancia en cuestión, el perfume que Rocío Jurado usó la mayor parte de su vida. Fue diseñado por el creativo francés cuyo nombre está en el del perfume, en conjunto con Olivier Crespe, un gran perfumista. Los especialistas aseguran que el aroma es dulce y muy especiado, perfecto para mujeres con personalidad fuerte y muy seguras de sí mismas, es decir, exactamente como era la esposa de José Ortega Cano.